No sé lo que pasa que cuando tú pasas me muero por ti No sé lo que pasa que cuando tú pasas Mi nombre es Pablosky Rosales y yo llegué a Canadá hace tres años Yo vine de Cuba, yo era un músico en Cuba En Cuba yo tocaba con una banda llamada Cubanismo que es una banda internacionalista Yo terminé aquí durante una tour Estaba en Toronto, jugando en Edmonton, creo que en Montreal, en Ottawa Y luego en Toronto Recuerdo que en Toronto era el último show Y yo decidí estar en Canadá Y yo decidí estar en Canadá Yo no estoy trabajando en la música tanto que me gustaría Así que cada vez que hago una giga Me siento como, no sé Me siento como de nuevo Me siento como si es la primera vez Me siento como si es la primera vez Ahora mismo soy un guardia Y estoy haciendo gigas como un guardia Pero tengo gigas en la música Pero no son tan frecuentes Para hacer una vida en la música Aquí en Canadá Que es muy caro Lo que me siento de casa Es básicamente Mi familia Mi mamá, mi papá Ellos están ahí Big kiss Mamá, papá Un besote grande a los dos Y cuando te pase Vas a recordar Que en días pasados Te sabías amada Y no supiste amar Y no supiste amar Y no supiste amar So how you like that one?